Ah, ah, ah Vamos pa' la calle, prende, mete y jale Aquí somos serios, somos anormales No me hables guerra, eso no es tema Soy un chico fino, quiero doble mi cartera Vamos pa' la calle, prende, mete y jale Aquí somos serios, somos anormales No me hables guerra, eso no es tema Soy un chico fino, quiero doble mi cartera Varios meses sin brindarle nada a mi audiencia Solo me encontraba mejorando con paciencia Buscando los contactos a pesar de la inclemencia Todo está en la mente, me manejo con crescencia No podrán, estoy con el paz No, 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 no Aunque me quieran ver más No miraré nunca hacia atrás Siempre activo con mi flow y predilecto Esperando que se llegue algún día mi momento Mi target me apoya, por eso estoy contento Tú sigue tirando y todavía sigue lento Seguimos en el camino cumpliendo todos los sueños Animal de la calle que no tiene el dueño Tengo gratitud con lo puro, ellos saben de mi empeño Pásame la tinta y que se prenda el leño No podrán, estoy con el paz No, 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 no Aunque me quieran ver más No miraré nunca hacia atrás El éxito no es pa' gente negativa Siempre ando, siempre ando con la buena vibra Cambiando el entorno y mi vida La lluvia es bendecida porque viene de arriba Vamos pa' la calle, prende, mete y jale Aquí somos serios, somos anormales No me hables guerra, eso no es tema Soy un chico fino, quiero doble a mi cartera Vamos pa' la calle, prende, mete y jale Aquí somos serios, somos anormales No me hables guerra, eso no es tema Soy un chico fino, quiero doble a mi cartera No podrán, estoy con el paz No, 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 no Aunque me quieran ver mal No miraré nunca hacia atrás Vamos pa' la calle, prende, mete y jale Aquí somos serios, somos anormales No me hables guerra, eso no es tema Soy un chico fino, quiero doble a mi cartera Vamos pa' la calle, prende, mete y jale Aquí somos serios, somos anormales No me hables guerra, eso no es tema Soy un chico fino, quiero doble a mi cartera Dímelo Brandon, D-Ton, Joe Kevin, J-Tourist El turista callejero, quemando el alquitrán El turista callejero